Hola, hola Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel Acuario, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Aquí os muestro la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Para semana entrante, bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos los Acuario que me regaláis like, y visualizaciones. Gracias por vuestro cariño, por vuestros mensajes. Te recuerdo, Acuario, como a todos mis suscriptores, que ese cariño es recíproco. Bien, Acuario, muchísimas gracias a todos mis antiguos suscriptores. Gracias, bienvenidos a los nuevos, a quienes no lo estéis. Yo os invito a suscribiros de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada en absoluto. Eso es importantísimo, como también el que tú actives campanita en cada vídeo, y pinches en la opción donde te indica todas para que te lleguen todos mis vídeos y no te pierdas ni uno. Son lecturas generales, por ello tomas solo lo que te resuene y amóldalo a tu historia, a tu situación. Lo que no, lo dejas pasar. A otros Acuario les resonará. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Puede haber gente de Acuario, que veáis hoy el vídeo, no resuene nada, lo veas pasados unos días, te resuene todo o casi todo. O tal vez unas semanas. Aquí lo primero que me están anunciando es que viene un triunfo total y absoluto. Viene un triunfo maravilloso. Semana de mucho triunfo. Aunque aquí ahora en el café pueda aparecer alguna situación más irregular o más negativa. Yo tengo aquí cuatro signos de triunfo en tu café, Acuario, con lo cual esto va a estar neutralizando. Esta simbología tan maravillosa va a estar neutralizando cualquier situación que aquí salga más negativa. Mira, aquí me están indicando con este triunfo. Algunos de vosotros habéis solicitado el permiso de residencia, te lo van a estar concediendo y vas a saberlo pronto. Y vas a estar viajando al extranjero. Otros, ya lo tenías el permiso, te había caducado y has renovado el permiso de residencia. Y lo mismo. Veo aquí un viaje al extranjero. Otros vais a estar teniendo una noticia de otro país buenísima y maravillosa. Algunos de un trabajo donde te van a estar llamando, otros de un dinero que a ti te tiene que llegar de otro país. Cada uno de vosotros sabréis, ¿vale? Porque aquí en lo que tiene que ver con la economía se avecinan cambios. Ha habido situaciones de dinero que han estado ahí paradas, paralizadas, con gran quietud y se ponen en movimiento. Algunos de vosotros pronto dicen aquí vais a empezar a recoger los frutos de vuestro esfuerzo a nivel laboral. Aquí llega una gran cantidad de dinero. Para algunos es de herencia. Para otros tiene que ver, bueno, con una indemnización, con algo que sucedió en el pasado y que a ti se te tiene que indemnizar y vais a estar teniendo noticias, ¿vale? Cuando recibáis este dinero vais a estar viajando. Algunos de vosotros, vosotras. Viene una comunicación también de un juicio para algunos de vosotros. Gran parte lo ganaréis. Estoy pasando por varias contrariedades con situación que tiene que ver con tu economía. Sientes como que esto no tiene un final, como que esto no llega a su fin. Algunos de vosotros estáis así de mal económicamente desde una separación sentimental. Pero vienen noticias. Si tú has reclamado algo a esa espareja te lo van a estar dando, ¿vale? Lo que tiene que ver con la salud, orientación preventiva, jamás y nunca diagnósticos. Cualquier situación de vuestra salud, como siempre os digo, debéis de ir a vuestros médicos. Eso es fundamental. Esto es solo para que tú sepas, bueno, a qué punto de tu organismo deberás de prestar un poquito más de atención semana entrante. Aquí me hablan de la boca, me hablan de tema bucodental, ¿vale? Puede que algunas, algunas ya estéis desde el pasado hasta aquí, ¿no? Vais haciendo algo poco a poco, os estéis arreglando la boca. Y otros u otras, pues cuidaros, porque aquí también quizá pueda aparecer una dolencia en alguna pieza dental y tengáis que ir semana entrante a la siguiente a vuestro dentista. Algunos de vosotros que dicen aquí el café, mis espíritus, acuario, que tal vez porque te dé miedo o porque no hayas podido económicamente, pero aquí dicen que ya lleváis desde el pasado queriéndose arreglar la boca y, bueno, lo habéis ido dejando. Entonces, ahora te puede, te puede dar la lata, ¿eh? Alguna pieza dental, ya sabéis, ir al dentista. Hay una analítica también que os vais a hacer. A ver, ¿qué más, qué más? Nada, yo veo resultados médicos bastante favorables, ¿vale? Para gran parte de vosotros, pero acordaros que esto es para miles y miles de acuario. Pero, bueno, Dios quiera que esto sea así para todos, lo que tiene que ver con lo laboral. Algunos vais adquiriendo esa estabilidad laboral y estáis ahorrando hasta, bueno, vuestro dinerito, aunque no sea mucha cantidad, pero sí vais guardando algo mensualmente. Algunos estáis en un sitio que estáis muy a disgusto, en ese lugar, sí. Si te has movido, te van a estar llamando de otro sitio en dos días o tres de que tú veas este vídeo. Y veo firma de contrato en ese otro sitio. Algunos, en ese sitio que estáis tan a disgusto, o te han denunciado o has denunciado a la empresa. Y pronto vais a estar teniendo noticias de la ley o de vuestro abogado. Vienen dos ofertas laborales. Tendréis que decidiros por una de ellas dos, ¿vale? Vienen cambios. Si tú te has propuesto cambiar dentro de la misma empresa o a una empresa diferente, vais a tener noticias semana entrante. No para todos, sí para algunos. Yo también firma de contrato entre miércoles y viernes para otro grupo de vosotros. Personas que tenéis empresa, aquí os han hecho brujería. Aquí os han hecho brujería para que vuestra empresa no levante cabeza, por el contrario, decaiga y te vayas a la ruina. Sí, tenéis que limpiaros este grupo. Y hay otro grupo que te sientes engañado, te han engañado, te han hecho la 13-14. Aquí ha habido una traición con algo que tiene que ver con dinero o con algo de mucho valor. O va a pasar, tener cuidado. Otros vais a estar poniendo una segunda empresa, montando un segundo proyecto, o introduciendo una segunda actividad en la que ya tienes, ¿de acuerdo? Y otros os vais a estar cambiando. Me disculpáis la garganta porque estuve ayer de fiesta. Y ya sabéis, en los sitios donde hay música tiene uno que levantar la voz. Entonces, la garganta, a los que trabajamos con la voz, pues es nuestro punto débil. Y hoy estoy así, con la voz muy tomada. Bien, Acuario. Lo que tiene que ver con las finanzas. Dicen que cuidado con un robo, con una sustracción semana entrante. ¿Vale? Mucho cuidado. En qué páginas entráis en internet, donde introducís vuestra tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque aquí, desde poderte clonar la tarjeta, hasta poder estar sacando dinero de un cajero automático y que te atraquen. Mucho cuidado. También mucho cuidado en un viaje, en un desplazamiento. Sea de mayor o menor kilometraje. Eso es indiferente. Aquí dicen que ya en cuestiones del dinero no os fiáis de nadie. Porque ya os habéis llevado muchas decepciones. Mira, aquí dice que viene una gran cantidad de dinero. Te lo va a estar comunicando un hombre. También tener cuidado si os pide un hombre dinero. Sea un amor, sea quien sea, porque lo pierdes. Aquí hay una manutención de tema de hijos, que te la van a estar la justicia, te va a estar dando la razón y la vas a estar recibiendo. Vais a estar vendiendo casas. Si tenéis casa en venta, vendéis. Si es en alquiler, alquiláis. Si un inquilino no te paga y tratas de sacarlo de la casa, tendréis noticias. Y recuperarás tu dinero, aunque te lo den veces. ¿Vale? Porque va a decir que no tiene. Pero la ley lo va a obligar a que te lo vaya dando, aunque sea mes por mes. ¿De acuerdo? Estoy pasando muy mal. Aquí algunos os habéis separado y ha sido dolor sentimental y dolor también a nivel traición de economía. Hay un juicio. La parte contraria va a mentir mucho. Presenta pruebas aclaratorias y contundentes, por favor. Porque si no, lo vais a estar perdiendo. Y el acuario, te recuerdo que la lectura del café ha sido para acuario en sol, luna, del uso ascendente. Vamos ahora con ese, tu arcángel, acuario. Ha querido saltar. San Miguel Arcángel, nuestro maravilloso San Miguel, te quiero dar un mensaje. Ha saltado así, sin más. No me ha permitido seguir barajando. Te dice San Miguel Arcángel, la sabiduría y la objetividad son importantes ahora. Debes de mantener la integridad. Situación que demanda un diálogo honesto y abierto. ¿Hay alguna situación que debéis de hablar para arreglar la situación mucho mejor? Lo que te quiere decir, Miguel. Belita azul o Belita blanca. A Miguel, que sabéis que sustituye todos los colores. El blanco es el color universal. Y vamos ahora con este fantástico y sabio oráculo. Pero antes de sacar las cartas del oráculo, quiero recordaros que la gran promoción del Black Friday, que la comenzamos el viernes en mi gabinete de maravillosos profesionales, maravillosos y estupendos profesionales, estupendos videntes, estupendos tarotistas que tenéis los teléfonos en pantalla. Sabéis que abrí la promoción el viernes y la promoción termina hoy domingo a las 12 en punto de la noche, hora de España. No quiero que desaprovechéis esos minutos de regalo. Entonces llamar si tienes alguna duda o varias o necesitas hacer una consulta general de salud, trabajo, amor, economía totalmente privada, personalizada con tu fecha de nacimiento, con tu nombre. Llama ya. Llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. No desaproveches la gran promoción que queda del Black Friday. ¿Dónde vas a hacer tu llamada? Insisto, ya sea de una consulta general, ya sea de preguntitas varias que necesites hacer, bueno, pues llama ya. Porque a las 12 en punto de la noche del día de hoy, domingo, finaliza la promoción. Llama a tu consulta y llévate tus minutazos de regalo. Llévate tus minutos de regalo. Es importante, ya sabéis que están las 24 horas del día, mi equipo después os pasaré nombres de uno de, nombres de un grupo de mi equipo, mi extenso equipo. Estamos las 24 horas por y para ti están porque sabéis que yo no tengo tiempo de consultar. Así que ya sabes. Aprovecha la oferta del Black Friday, esa gran promoción. Llévate tus minutazos gratis, minutos gratis, con tu llamada, con tu consulta. Pero es hasta las 12 de la noche en punto del día de hoy, hora española. Vamos a ver qué mensajes tienen para ti tus guías espirituales, tus ancestros. Acuario, te dicen que subas tu amor propio, que saques tu amor propio a flote. ¿Vale? Y no permitas que nadie te pise. Tu amor propio parece que te ha bajado, por eso te están dando este consejo. El amor propio a flote, por delante. A esa duda que tú tienes, o a esa pregunta que tú te vienes haciendo, te dan un no. Te dicen que seas un poquito más coherente, Acuario, que pienses con coherencia. Te dicen que te van a estar brindando una fuerte protección, lo vais a sentir, lo vais a sentir con gran fuerza física, psíquica y espiritual. Te dicen que te viene una gran felicidad. Tu corazón va a estar inundado de felicidad, principalmente en todo lo que tenga que ver con el amor. El amor no es solo el amor de pareja, es también el amor a nivel de nuestras amistades, que a nuestros amigos y amigas los queremos, lógicamente nos quieren, quienes son amigos y amigas de verdad. Y también el amor a la familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Entonces, tu corazón va a estar próximamente inundado de felicidad, a nivel del amor, a nivel sentimental. Si no la tienes, la pareja te va a llegar a alguien. Quienes ya tengáis pareja, mucho amor. Y mucho amor también de parte de tu familia, de tus buenos amigos. ¿Vale? Lo que te están anunciando. Bien. Acuario, ¿qué quieres? A ver si tendrán noticias semana. Entrante. Y alguna es pareja, y en algún amor del pasado, o de su persona de interés todavía a día de hoy. Para Acuario, para Acuario, Sol, Luna, Venus, Ascendente. Algunos, algunas tenéis descendencia, o no todos. O te la va a pedir, tu persona quiere tener descendencia contigo. Ha cortado o va a cortar una situación del pasado. ¿Lleváis tiempo esperando a esta persona? Aquí hubo mentiras. ¿Sientes que jugó contigo? Ahora estás opesando la idea de venir ofreciéndote estabilidad. Y todo lo bueno, todo lo mejor. Mucha estabilidad. Algunos, algunas estáis conociendo a otra persona, y tendréis que decidiros. Segundo grupo, es tu pareja por destino, sois almas gemelas. Segundo grupo. Puede que venga ocultándote, no ocultándote, no contándote todo al principio, para que lo aceptes o lo aceptes. Toma movimiento, toma acción. Perdonad que estaba al revés. Toma movimiento, toma acción, se mueve hacia ti. Puede en algunos de los casos, que venga emigrando de otro país, no en todos. Viene explicándote cosas, que antes no te pudo explicar. Lleváis mucho tiempo esperando. Ni tú encuentras el norte, ni él tampoco, o ella, hasta que no estéis juntos. Tercer y último grupo. Tenemos ahí el oso, tenemos la carta. Esta persona se va a estar comunicando contigo, y viene totalmente de fiel y de leal. Mira, el oso nos anuncia lealtad, sinceridad, y el perro también. ¿Vale? Mira. Y los nardos nos confirman, que está locamente enamorado, o enamorado de ti. Vamos con los números de la suerte. Número de la suerte para acuario, en sol, luna, venus, o ascendente. Colocamos por orden, acuario, número completo de décimo, de lotería, es el 56.826. 8 y 88, te estarán dando buenísima suerte, también el 10, también el 9 y el 99, también el 6 y el 66, el número 11, el 7, perdón, que me dio hoy por 7, y 77. Acuario, cuando, eh, busquéis estos números, disculpadme, que las he recogido, no me he dado cuenta, estaré vibrando altísimo, con el 7, 7, 7, con el 5, 5, 5, 11, 11, y con el 9, 9, 9, disculpadme, que me dio la tos, y he tenido que parar el vídeo, pero ya sabéis, que lo retomo en el mismo, en la misma escena que dejamos, de acuerdo, eh, entonces esos números, con los que vais a estar vibrando altísimo, los tenéis que mirar, tanto a nivel, angelical, como a nivel, espiritual, vale, porque de ambas maneras, tienen situaciones, y cosas para ti, importantes, que necesitas de saber, vamos con tus letritas, letritas, letritas para acuario, iniciales, de nombre o apellidos, de tu persona, o personas de interés, principalmente en el amor, estén ya en tu vida, o estén a punto de entrar, letra R, de río, de risa, de ramón, de romper, de roto, V, de vida, de vivir, de venir, letra H, letra K, de kilómetro, o de kilo, letra F, de Francisco, Z, de zapato, letra G, de gato, o de Gregorio, y letra S, de Santiago, por ejemplo, bien mis amores, voy a pasaros los nombres, de un grupo de mi fantástico equipo, de grandes profesionales, de mi gabinete, os recuerdo, os repito nuevamente, para las personas que hay otros horarios en vuestro país, para que lo tengáis en cuenta, el Black Friday, la promoción finaliza hoy domingo, día 26, a las 12, en punto de la noche, hora española termina, así que aprovecha, y haz tu consulta, o esas preguntas de tu interés, de manera totalmente privada y personalizada, y llévate esos minutazos de regalo, no los desaproveche, oye, no están de, todo lo que nos venga de regalo, pues no hay que desaprovecharlo, ¿de acuerdo? Así que llama ya, solo tienes que marcar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla, que tú estás en un país que tienes la duda, no sabes a qué número llamar, porque me lo preguntáis muchísimo diariamente, el número que hay debajo de la bola del mundo, en el gráfico, que es el más 34, 91, 0, 20, 9, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, los países del mundo entero, te encuentres donde te encuentres, bien, os menciono a un grupo de mi equipo, a los teléfonos a 24 horas del día, y todos los días del año, Gemma, Amanda, Salva, Cristina, Jonathan, Lucía, Juan, Gala, Ana, Conchi, Katy, Casandra, Ismael, Clara, Marian, Candela, Caridad, Sandra, Aura, Bárbara, Marisol, Olga, Pilar, Esmeralda, Mamen, Virginia, Yolanda, Álva, la portuguesa, Carmen, María, Encarni, Ada, Samuel, Jorge, Miguel Ángel, Sofía, Gladys, África, Ada, Bella, Abigail, también, Etiopía, Estrella, África, que no se le ha mencionado, y también Luna, Luna, Buenísima, Estrella, Buenísima, Abigail, Buenísima, Etiopía, Buenísima, y todos y todas los que os he mencionado, y muchos más, porque tengo turno de tarde, de noche y de mañana, por lo tanto, imaginaros el equipo tan extenso que tiene Maribel, todos y todas seleccionados por mí, creedme, Acuario, que no he seleccionado cualquier cosa, he cogido los mejores profesionales, por y para vosotros, así que venga, yo haré de vez en cuando, iré haciendo alguna promoción flash, una promoción flash, de regalaros minutos en mi gabinete de tarot, pero, esta promoción del Black Friday, ya finaliza hoy, a las 12 en punto de la noche, hora de España, así que aprovecha, llama ya a tu consulta, y llévate tus minutos gratis, no los desaproveches, os quiero Acuario, os envío besitos, luz y bendiciones, feliz semana, chao.